qué es lo que es mi gente aquí R de Ángel y sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente perdón por no hacer una intro como se merece pero tuve que hacer el vídeo rápido por alguna cosa que se me presentaron pero no olviden dejar su like y suscribirse para más vídeos así comentar que fue su parte favorita y vamos allá mi gente la meta de este vídeo son 300 likes y yo sé que podemos llegar así que todo el mundo dejando su like que es gratis y vamos ya mi gente lo quiero mucho bueno mi gente esta fue una pequeña continuación de todo lo que hacemos en tiktok todos los directos que hacemos que de ahí que sacamos todos los vídeos y también de Twitch así que todito pendiente pero caliente bueno mi gente acabamos de encontrar esta base llamada los p9 alta gama tiene los colores que a mí me gustan tiene el color azul que es mi color favorito y combina con todo el flow que yo me pongo aquí tengo par de muchachos y este es este igual el 4 alta gama este juego me gusta demasiado porque aquí hay lamborghini hay un nissan gtr y hay un bugatti que no lo había visto en los otros juegos que lo que si me ven que tengo la mano puesta en el brazo fue porque me di en durísimo y afuera me atacan y ya ustedes saben aquí tenemos una clock 17 con switch tenemos una tec 9 y un escorpión que está alta gama y aquí estamos eso mismo que dicen en el ángel a un top si ustedes creen que el ángel tenga el top no olviden dejar su like y comentar vamos ya que lo que vamos a ver tenemos que cubrirnos porque nos están frenando un par de gente para los demás de los mismos gente de nosotros mismos compañeros los mismos de top se nos están contrapirando y a eso no me está gustando pero esto está bobo adivinen mi gente nos acabamos a dar cuenta de que tenemos un traicionero pero allá donde está verlo ahí me tiró a mí tumbó par de muchachos y quiere que quiero que acuérdate papá cero palomarilla que aquí no andamos palomarilla de jesús lo que era yo cero lo que hay que lo que hay que lo que se entró se entró se entró se entró se entró el de gorrito entre el de gorrito que lo que acotado también este otro que nos estaba dando problemas y que ya lo acotamos bueno mi gente ya acotamos dos y más que sigan llegando lo vamos a ir acotando me tumbó par de muchachos así que esa no se la voy a perdona haga lo que haga lo voy a buscar y cuando lo encuentre me lo voy a bajar están llegando pilas gente rara ahora llegó un rojo le dije que todo el mundo estaba en contra de nosotros ya que como estamos en directo lo mejor para ellos es decir que sacar clic con los directos vamos allá que lo que gustó un bandó los muchachos no andan en esa actuar que entre que no se presente bien le dan para abajo y este es el que entró de blanco ahí me recuerde que yo me bajé ahorita pero lo vamos a perdonar porque cuando viene a ver vino más tranquilo mi gente aquí una prueba de si mis muchachos están totalmente armados totalmente capacitados para esta operación yo me he vestido otra persona y ya ustedes saben todo el que no es azul todo el que venga de que no es azul y que cabana rara de los muchachos míos le van a decir un cuento a ellos así que bueno eso me pasó por está haciendo esa broma pero ya no vuelve a pasar más hay que bajar de infiltrado porque hay par de gente que están del kilo hay que bajar de infiltrado porque si bajamos de azul la gente no van a bajar que lo que vaquea vaquea que lo que ustedes vieron eso mi gente frena ese morado de que a tirarle a uno frena el muchacho mío de una vez que los muchachos míos no relajan los muchachos míos no relajan me siento curioso decir que en roblo tenemos una bandilla que da la hora yo sé que hay algunos que se contrapira que quieren sacar clic con un indirecto quieren decir que parece no sé qué pero los muchachos míos no relajen y mi gente si llegan a este punto del vídeo denle en ese botoncito de like el dedito que está para arriba que eso no le cuesta a ustedes nada y en dos minutos lo hace que vamos a llegar a 300 la en este vídeo confía en ustedes vamos a mí me gusta siempre hacer cosas atrevidas y que más atrevido que entrarme a una base a una base de otra persona a una base que no es mía a robar una base y meterme para acá con los muchachos solamente eran gracias de eso si va hacia otro y alberando problemas y están llegando los muchachones míos cualquiera que se meta con el ángel cualquier lo que era aquí estamos para resolver que lo que nos adueñamos nos adueñamos de esto fue de esta base nos adueñamos de la base del tipo para que ellos me apuntan y de topo no pueden tirar el loco porque el loco anda reforzado que lo que fue achado hombre ahí vamos un break que vamos allí bueno mi gente no acaban de atacar están afuera y bueno vamos allá en el nombre de dios yo tengo una doble usm globo 17 ex así que vamos a ir afuera está tiene vamos allá creo que esto tiene la se lo mueve que lo que creo que te fuiste se fue uno hablamos el martes claro que se nos tiran y ok ya lo lo mismo ya lo mismo uno toma otro otro muchacho la nombre y me damos hombre ahí te acuerdas también quiero que igual chau hay mi gente guachau 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 que me están tirando entre dos me están tirando entre dos guachau que lo que damos un break damos un break ya cansados de enseñar las otras bandas decidimos venir a la de nosotros y ya quedarnos aquí porque que nosotros estamos tirando demasiado y cuando se nos tiren para acá que era invadida está no podemos decir nada ya que nosotros fuimos como quien dice lo que le dimos autorización por entrarnos a la banda de ellos también y que no me gusta de esta base de mi banda chiquen ahora hay mucho anti roles y se estaban tirando entre ellos el primerito era aquel que está recortada la pared de los cabellitos blancos entonces como él es malo yo soy más malo que él que es lo que más es tu solo que te hiciste verdad hablamos el martes se están portando mal y cuando se portan mal entonces lo castigamos así porque aquí no andamos con esa hubieron unos rojos que se pusieron a braviar con nosotros entonces nosotros vamos a ver con ellos también salimos de la base bueno digo nosotros me quiero referir a yo ya que no veo a los otros pero yo sé que yo solo puedo bregar la mano ponerme los guantes que si no aguante me siento ok me frenó un tenemos los guantes nítidos y yo voy a tratar de frenar ellos el compañero mío si quiere hacer algo que haga algo pero yo voy a tratar de frenar ellos a ver que lo que o que iba claro que es mío claro que es mío no se ponga creativo yo vamos a su casa hablamos el martes no se ponga creativo que usted me bajó a mí ahorita bueno mi gente no olviden dejar su like y suscribirse para más videos así compartir comentar que fue su parte favorita y si quieren algo del juego que yo les muestre no olviden comentarlo así que realmente vamos allá